Ese aparatito, hizo que me pusieran un tubo por ahí, que me llega para allá, casi el corazón, ya tú sabes, hay una máquina que parece un robot, ya tú sabes, que sin eso no respiro, es para lo que no crees, por ese aparatito. ¡Wow! ¡Qué pena! Ese jovencito, que no debe pasar ni siquiera de los 23 añitos de edad, prácticamente empezando a vivir, desde que se levantaba hasta que se acostaba cada día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, era fumando vape o cigarrillo electrónico. Solo lo dejaba para comer, o cuando se iba a dormir. Y cuando lo aconsejaban de que eso hacía daño a la salud, él no lo creía. Discutía con cualquiera que le diera un consejo en contra del vape. Él decía que no, que eso era mentira, que eso no hacía daño. Y miren ustedes, la triste y terrible manera en la que tuvo ese jovencito que convencerse del daño de ese humo permanente en los pulmones. Hoy en día, tiene que estar conectado a una máquina, para que le saque líquido de los pulmones. Pasando por procesos sumamente dolorosos, casi sin poder respirar. Un jovencito empezando a vivir, con los pulmones colapsados, porque él no se llevaba de consejos. No creía que eso hacía daño. Discutía con cualquiera que le hablara en contra del vape. Y lamentablemente ahora está en esas condiciones. Rogamos a Dios por su pronta recuperación. Hay muchos que, como este joven, no creen, piensan que cuando uno hace estos videos es porque a uno se le ha cogido con el vape, con la juca y esas cosas que hacen mucho daño. No, señores, simplemente hacemos estas publicaciones para que muchos no pasen por lo que está pasando ese joven. Porque todavía quizás están a tiempo. Si usted no puede dejar ese vicio solo, busque ayuda. Porque eso es terrible. Solamente el que no ha vivido algo así como lo que está viviendo ese joven. Al que tienen que entrarle un tubo por un lado del costado. Hasta allá, como dice él, hasta el corazón. Para extraerle líquido de los pulmones. Solo el que no ha pasado por eso no sabe lo que se sufre. Y él, en parte, ha sido dichoso porque todavía está vivo. Y le pedimos a Dios que le devuelva su salud. Pero hay otros que no pueden contarlo. Porque cuando esto viene a descubrírsele en el cuerpo, ya no hay tiempo. Y el único camino que les queda es el cementerio. Algo triste ver a un joven así sufriendo tanto. Es fuerte, señores. Qué pena.